Pues la verdad es que he ido al supermercado, pero de momento no he notado una gran diferencia. Sigue igual. Igual o más caro a lo mejor. Están igual o algo superior. Que no se nota mucho, pero claro que es pronto todavía también para saberlo. Yo creo que están carísimos. No hemos notado en absoluto nada, porque incluso mi esposo, como él siempre compra el pan todos los días, y hemos estado revisando a ver si ya había nada. Tampoco he notado mucha diferencia. Los precios en la alimentación, que trabajé muchos años en ese sector, están por debajo o por encima de lo lógico. Para mí en la panadería siguen igual. Vamos, no hay ninguna diferencia. No he notado absolutamente nada. Hay productos en oferta como lo sabía antes. Esto es el truco del almendruco. No, no nos engañemos.